¿Qué es el pino que llevan en la mano? Muchos se preguntan. A mí me dijeron que es un cortador de piedras gigantes. ¿Cómo funciona? Se carga con un sonido que gira dentro del pino y sale a la velocidad de la luz por su punta y así es como cortaban las gigantescas piedras que hoy ven en muchas partes del mundo. Para entrar más en detalles el bulto que tiene en la otra mano es el cargador de energía para el pino y los relojes en las manos uno reduce o aumenta la velocidad del sonido del pino y el otro ajusta la energía de la caja en su mano. La cartera también puede ser utiliza para otros dispositivos que utilizaban. Saludos.